Bueno, en el arranque de este Arriba Santa Fe hablábamos de los chicos que se contagian de COVID porque se contagian más allá de los mitos de una primera fase donde se hablaba de que ellos podían transportar el virus pero no contagiarse y la realidad es que sí se contagian y en esta nueva etapa se están notando cuadros quizás mucho más complicados. De esto vamos a profundizar con nuestro invitado, el doctor Carlos Magdalena quien es leurólogo que trabaja allí en el hospital Gutiérrez en Buenos Aires. Doctor, gracias primero por este tiempo. Bienvenido Arriba Santa Fe, ¿cómo está? Bueno, bien, bueno, muchas gracias. Primero mi agradecimiento a la producción por este momento y ayudar a visibilizar esto. Claro, porque cuando se habla de casos de COVID-19 lo primero son las estadísticas, las víctimas fatales, la franja etaria y allí se deja a los más chicos porque el nivel de contagio en un momento decía que era muy bajo. ¿Cuál es la realidad hoy de los más chicos? Es el término de eso, eso no existe más. Los conceptos que se manejaban en el pasado cuando comenzó la pandemia el virus mutó, tenemos la plataforma Uncanaur y también personas también adhesivas más de 100% de contagios, más de 100% de letalidad, hoy ataca a los jóvenes, adolescentes, niños, obviamente los grupos de riesgo con mayor posibilidad de morir, si de siempre hay mayor de 60, pero hoy mueren jóvenes, sin factores de riesgo, tenemos muertes en niños. Hay muertes en, perdón doctor, le escuché mal o dijo que hay muertes en niños. Hay muertes en niños, en la Garraja, en el Hospital de Niños y también en Cava se expulta la información, que hay que decirlo, se viola el derecho a la información. Hoy en Cava tenemos una asociación escandalosa, diría criminal, porque nadie puede mantener una presidencialidad escolar y en todos los países, Alemania, los países desarrollados, con doscientos y pico por cien mil recontagiados, en seguida cierra todo. Nosotros tenemos, en la, en la, en la, pero quien sepa, y ustedes en Santa Fe no están bien, ¿eh? Es bueno. Están bastante privados también. En Santa Fe no es Rosario, pero el Cava está en, 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 principalmente en centros, exactamente en mil recintos, cuarenta y cuatro por cien mil, cuando parúa de los cientos por cien mil de asaltos riesgos. Y en seiscientos veinte por cien mil de contagiados y incidencias, nadie mantiene ninguna presidencialidad escolar. En Cava les conoce en el decreto de Nación, este, este, esto es trajetado, acá en Inés tenemos niños, nos sabemos que en terapia intensiva ya casi crean uno o dos camas de terapia intensiva. En el Garrahan se internaron 39 y tres muertos, en el Niños, en el Niños tenemos, eh, eh, internados en terapia intensiva con, con pobre pronóstico, este, sabemos que en el ISAID llegaron, no sabemos la información, pero es insisto, no se imputa la información. Doctor, eh, hablaba que, eh, el AMBA está complicado, hablaba de Santa Fe Ciudad, Santa Fe, eh, Rosario, la provincia también. El AMBA, el AMBA es lo más terrible. Bien. Lo que es, lo que es, lo que es acá en la mayoría, que el primer grupo, eh, pero no pasa ni en la historia del AMBA, la percursa de toda la Argentina. Sí, con la mirada, doctor, con la mirada que usted hace, la presencialidad, ¿hoy no debería ser? Por supuesto, ya, fall, la presencialidad debe terminar. Estamos en un momento crítico. Es, es criminal mantener la creencia. A ver, se trata de, de ser demagogia con este, ni menos como hace el señor jefe del gobierno de allí en Buenos Aires, el señor Loraio Rodríguez, la recta, campaña electoral, mostrándose sensible. No, no, no es sensible, es un asesino. A ver, se entiende. Este, porque esperar dos o tres semanas para que baje un poco de la estabilidad, este, y no va a afectar la educación como el dirigente. Y además, este señor Rodríguez Larreta, el suministro de Educación, sacaron el plan de conectividad, y sacaron la entrada de computadores a los pibes, y a los chicos de cuáles, y se pudo haber sostenido de alguna manera la presencialidad en forma virtual. Ellos, que sacaron todo lo que se robaron después, las que se robaron los sentidos culturales, que se robaron el plan con la actividad, que se robaron el plan de computadoras. Ahora se hacen los sencillos, donde necesitamos sanitariamente, con un sentido humanista, humanista, porque es una técnica sanitaria que, por favor, en la ley no dice nada, 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 porque ellos tienen mucho menos que nosotros. Doctor, usted hablaba de fallecidos ya, dentro de los chicos, y esto obviamente a nosotros nos golpea mucho, porque uno pensó que quizás, digamos, las afectaciones que conocíamos como más graves eran de alguna, bueno, síndromes inflamatorios, pero está hablando de ya una gravedad extrema. No, sí, es el síndrome inflamatorio multisistémico que nadie le conoce, que está reportado hasta por la presencialidad pediatría, que lamentablemente es un comentario, la verdad, condenable, porque banaliza la situación, aún así no están los reportes que nadie puede desconocer, es el síndrome inflamatorio multisistémico, es obvio, es el mismo síndrome, que trata de matar a los adultos también, ¿no? Pero nada más que ese síndrome, también se dan niños, la tormenta de citoquinas, que vimos en los primeros momentos, ahora está acentada, porque ya tenemos una mutación grave, ya está la Manaus, ya está la Británica, y no sabemos si tenemos la africana, y no sabemos si la aducción sabe, y si nos ponen a las vacunas originalmente, es que no sabemos, y encima, y esto lo quiero que no sepan, obviamente, los chicos además son altamente portadores, infectan a los adultos, y matan a sus padres o a sus abuelos, y matan a los docentes, ahora, en carne, tenemos muertos de muchos docentes, y matan, desgraciadamente, a los trabajadores de la salud también, porque tenemos muchos muertos de trabajadores de la salud, entonces, y matan a las jabónicas argentinas, o sea, en la verdad, y lo que pasa, que ambas, la ciudad de Buenos Aires, no es la ciudad de Buenos Aires, la presidencialidad de la ciudad de Buenos Aires, motiva la movilización de aire, de 11 millones de personas, ¿me entienden? Sí, sí. Y van, ustedes, colectivos, han quedado todos sentados, en ningún parálogo, ahora han afectado, con 15, con 15, 20 parálogos, hay un distanciamiento, hay gente que, que hasta el barrijo lo tiene en la barrija, es, ¿cómo? Esto hay que pararlo, porque no. Doctor, nosotros le agradecemos enormemente esta comunicación, estamos teniendo un problema, lo estamos escuchando entrecortado, obviamente, los datos que nos ha dado son terribles, los datos que nos dio son terribles, y uno entiende por qué el planteo, entonces, bueno, extremar las medidas de precaución, y tratar de que la presencialidad se suspenda, en algunas, en algunos áreas, en algunos sectores de la escuela, ¿por qué el planteo que hacen los sindicatos? ¿Por qué el planteo que hacen muchas asociaciones? No, 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 en tres semanas debe suspenderse totalmente, a ver si se entiende, totalmente, la presencialidad escolar, son tres semanas, a ver, multiplica vivir, sumar, un estar, aprender a decir, dale disculpas, obviamente, somos los primeros defensores del derecho a la educación, pero no confunde la educación con la escolaridad, la escolaridad se puede sostener en situaciones sanitarias límites, de emergencia sanitaria, desde otra manera. Seguro. Ahora estamos, por tres semanas, no va a haber grandes dificultades, en volver a retomar los planes, en forma, digamos, cotidiana, lo que no se muere, es de la muerte, eso sí nos entendemos. Seguro. Clarísimo. agradecerle una vez más este tiempo, el abrazo desde la ciudad de Santa Fe, hasta pronto. Si me permite decir un último comentario. Sí, por favor. Si pueden solidarizarse, porque están obligando a los trabajadores de la salud, con más de 60 años, con altos factores de riesgo, en la ciudad de Buenos Aires, desconocían los decretos, en el año de la presidencia de la Nación, en Red Liga, presentaba el retorno obligatorio, sin vacunación completa, a los trabajadores de la salud, y a alto riesgo. Esto es criminal también, y esto lo está haciendo también, y también todo esto es poniendo también, además, por esta situación de la presencialidad, de los niños, a los trabajadores de la educación, y a los docentes, hay muchos muertos de los docentes, en ese aviso. Sí, 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 lo hablábamos hoy. Bueno, doctor, muchas gracias de nuevo, que tenga una buena jornada. Bueno, gracias a ustedes por la solidaridad, porque esto para nosotros es importante que la gente lo transmita, y ojo, ustedes, si bien, están en la necesidad bastante menor, es acá, y ambas, están impactando, en Santa Fe, y en Córdoba también. Así que, es un problema nacional esto. Seguro. Gracias, doctor, un abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor.